Ese es el típico amigo que te deja solo Loco, vamos para Tílter Dale Yo caigo primero Tírate, tírate ¡Loco me mataron! ¿Por qué tú no estás ahí? ¡Tú que se siente de grandeo, mamá! ¡Mira, tú que estás! ¡Si tú estás en Plissing! ¡Yo dije Tílter! ¡Loco! Tu amigo no sabe ni poner una rampa ¡Loco, loco! ¡Me van a matar! ¡Loco, ayúdame! ¡Loco! ¡Loco, ayúdame, ayúdame! ¡Loco, construye! ¡Construye, loco! Como cuando no pegas una bala Y te crees que todo el mundo es hacker Yo ahora me voy a vengar de esta gente ¡Un Kyle! ¡Ay, yo, baby! ¡Con el Kyle! ¡Mira, mira así! ¡Ya! ¡Tremad! ¡Es que tipo hacker! ¡Cómo pareció el nombre mío! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Cuando no sabe ni que es un sniper Yo fui un tiro nomás, un tiro nomás Yo fui un tiro nomás Mira, mira como lo había hecho otro tiro ¡Ah, chumano! ¡Vaya, bro! ¡Es que se movió, se movió! ¡Ah, chumano! Yo no sé qué pasó La bala brincó Sí, sí, sí Él le dio con el cojo y la bala bolo Otro lado ¡Ay, nos matan, chicos! ¡Nos van a matar! ¡Nos mataron por todo el palo! ¡Loco! ¡Tengo que yo perderte el sniper! ¡Ahora que tú! ¡Ay, Dios! So, gracias Julian por todo Gracias a todos los suscriptores Por dar el mayor apoyo De verdad Denen like y suscríbanse Si no lo están Para seguir haciendo sketches como esto Ya casi somos men So, gracias por el apoyo ¡Gracias!